Y volvemos al aire con esa transmisión donde quiero hacerles una invitación que escuchen el programa de las Okumares que los va a aliviar de toditos sus males. Les agradezco el respaldo que hasta hoy me han dado. Mientras le damos paso a nuestro próximo invitado, me ayuda su talento de lo más cool que existe. Con nosotros el reporte de Sergio Echenique. Muy buenas noches a todos por acá. Yo soy Sergio y reporto para Noticias en Rap. Hoy comparto con Nómico las internacionales. Ahora vamos directo con los titulares. Y en Chile, para alivianar los males, sacan la primera revista de transexuales. Armando Escofier, que es su editor, romper con la ignorancia busca en esta edición. Donde dice le preocupa el tema de la exclusión de los transexuales en aquella nación. Así mismo sostuvo que existen temas bajos, pues al transexual lo discriminan para el trabajo. También para educarse y para buscar atención, pues la ignorancia potencia la discriminación. Según el editor de la revista que dirige, surge de la necesidad de hacerse visibles, ya que aparentemente hay demasiados hechos que demuestran la falta del uso de sus derechos. Creo que la respuesta de ellos se vale. Yo creo en la igualdad de los homosexuales. Creo que entender es lo más correcto. Y en lo que yo más creo es todo en respeto. La gente se hace una cantidad de operaciones de cirugías plásticas. Se arreglan la nariz, el pómulo, la oreja, se arreglaron los labios, se colocaron botox, se sacaron botox, se colocaron potox, se sacaron potox, se colocan pechugas, se sacan pechugas. Y nadie les pide ni un solo certificado. Porque ellas son heterosexuales, mujeres biológicas y que no tienen problemas con su identidad de género. Pero en cambio nosotros y nosotras sí quieren meterse en nuestros cuerpos y decidir sobre nuestros cuerpos y lo que queramos hacer con nuestros cuerpos. Y eso es absolutamente ir en contra de los derechos que tenemos todos los seres humanos. Y hablando de respeto, creo que es lo que se le debe al fallecido director de terror, Wes Craven. Este falleció la semana pasada luchando contra un cáncer que le ganó la batalla. El director era más que conocido por hacer varias películas donde hacía muchísimo ruido. Entre estas películas está una que ruge el ícono del terror, el personaje Freddy Krueger. Así como otras películas con que la gente dio el título a Craven, de gran director. Que descanse en paz, este es nuestro mayor deseo. Recordemos su trabajo con el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otro que no se cansa de llamar la atención es el señor Kanye West en una presentación. En los MTV Video Music Awards, el reconocido rapero pues se pronunció anunciando que para el año 2020 lanzará su campaña como presidente. Este se pronunció con un premio en la mano, esperando ser el segundo presidente afroamericano. Todo el auditorio se puso por lo alto y recibieron la noticia con un mar de aplausos. Quizás el señor West en estos días ha estado haciendo coro por allá con par de dominicanos. Aunque él tiene mucho dinero y es lógico en verdad que quiere aprovecharse de su popularidad. Es que para algo debe de ser ese empleo. Ahora pasemos al momento especial de ese video. Y es que el señor Kanye se refirió a la gente con toda la seguridad de que va a ser presidente. Aunque un comunicado luego de esto se ha dado en el cual declaró que él estaba fumado. La Casa Blanca no se hizo esperar cuando la propuesta pudo escuchar. Dijeron que es muy buena una propuesta de esta talla que están locos por saber cómo será su campaña. El rapero detalló cómo todo debe ser, dando también los detalles de la ayuda de su mujer, la cual el mundo ha visto desnuda en una cama. Y dice que es más influyente que la misma Michelle Obama. Espero que en las elecciones no vayan a contar los likes de la gente que le sigue en Instagram, ya que irían de robo con la elección completa. ¿Quién gana de una vez y subo una foto de la teta? Oye, menómico, bájale algo, te dije. Pero cojan los trucos, el señor Raulín Rodríguez. Más adelante lo que pasa por acá, con Danilo y un discurso que hay que analizar. Le llevamos la verdad, pero versión musical, usted siga conectado con Noticias en Rap.